Listo. Bueno, cabe recordar que el ganador se lleva una certificación de denunción a AppCircus. De nuevo, la final es en febrero del próximo año en Barcelona, donde van a competir con muchísimas aplicaciones de calidad. De nuevo, lo más importante de AppCircus es ayudarles a los desarrolladores a tener discoverabilidad, que tal vez es el gran problema ahorita para nosotros los desarrolladores de aplicaciones móviles y videojuegos móviles. AppCircus tiene muy buenos contratos de discoverabilidad con muchas empresas que va a hacer que esta aplicación que ganó hoy tenga mucho ruido. Entonces, pues voy a nombrar al ganador y quisiera que subiera a recibir el certificado y lo recibiéramos con un gran aplauso. El ganador es Gravity. No sé si quieras decir algo al jurado o algo para el público. No, aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias, nada más. Ok, muchísimas gracias por creer también en el proyecto. Y pues nada, es una enorme oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Listo. Listo. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos en el Meet & Greet. Gracias.